Hoy es un día ingrato. Me levanté con el primer chillido del metro. Hice mi ejercicio, desayuné frugal como todas las mañanas, y salí a la calle a enfrentarme con mis pasos. Me sorprendían los verdes del semáforo, tres guiños y muchos recordatorios del claxon. Pasé horas buscando el día hasta encontrar la noche, llorando. Ahora estoy sin casa escribiendo sin ganas. Voy a dejar de hacerme a un lado, sacar este momento, cerrar los ojos, para ver si he muerto un rato. Porque amo tus pies, las huellas húmedas de tu planta esquiva, peces de luz que en la sombra anidan. Sostén de tu cuerpo, raíz del árbol de la vida. Llévenme detrás, haciendo camino bajo el sol de mediodía, atravesando marzo bajo sus plantas las margaritas. Me gusta recoger tu sombra, la que pisas, la que tu imagen desdobla, la otra que es como tú pero sin marfil sonrisa. Levantarme de tus pies apoyados de tus tobillos, subir por tus corvas a tus muslos, peces erizo. Voluntad del aire, a veces anfibios, y desnudos y blancos y sencillos como lirios. Voy a esperar a que vengas y te quedes conmigo, quieta sobre tus pies idénticos, fríos. Con la oreja sobre el piso, escuchar los quejidos de tu peso erguido, con paso de luna llena sobre un mar tendido, y remar hasta la orilla, lento suave, hasta el borde de tus labios fijos. ¡Gracias!